Un reo logró darse a la fuga del penal de PIC y por la puerta grande? La fuga de este reo, identificado como Amado Bañuelos Jesús de 35 años de edad, quien estaba bajo proceso por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones calificadas, se registró justo en la hora de visita y con una credencial de visitante que él mismo había obtenido cuando estuvo libre de transpurgar una condena por un delito similar meses antes, una credencial que le fue llevada al penal de TEPIC por uno de sus familiares horas antes de darse a la fuga? Es el propio director del penal de TEPIC, Francisco Javier Guerrero Cervantes, quien confirmó la fuga de este reo? Mira, por ahí estamos investigando precisamente un interno, el cual salió por la puerta grande el día de ayer, estamos investigando, al parecer una confusión, nosotros ya levantamos la denuncia respectiva en la Procuraduría General de Justicia, ya se enterró la averiguación, ya están declarando las partes involucradas, estamos esperando la respuesta de la autoridad competente para poder determinar el tipo de sanción también que nosotros administrativamente tenemos que imponer. ¿Cuántos custodios están bajo investigación? Son los que estaban encargados de las puertas de la computadora de egresos, de la puerta número uno, en fin, todos los custodios que tenían que estar cuidando precisamente este tipo de puertas. ¿Cuántos son los puertos? Estamos hablando de entre 8 y 10 custodios para poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Guerrero Cervantes, ¿pide el apoyo a la ciudadanía en general para tratar de localizar a este reo? Pedimos el apoyo también de la ciudadanía que nos ayuden a localizar a esta persona. No se trata de un delincuente de alta peligrosidad, ha estado aquí por robo, varios suspensos tienen de ese delito, pero sí lo importante es que lo capturemos y lo pongamos otra vez a disposición de la autoridad competente. ¿Qué llama Amado Mañuelos Jesús? Jesús, él está procesado, no está sentenciado, entonces esperamos que nos ayuden y colaboren con nosotros. Esta persona es de aproximadamente un metro con 70 centímetros de estatura, moreno, claro, ojos, cafés, pelo, lacio y le apodan el pillo. Hasta el momento los custodios bajo investigación por la fuga de este reo se encuentran en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia. En espera se resuelva su situación jurídica. Con la edición de Isidro Ramírez reporta, para el momento, Miguel Ángel Luna. ¡Gracias! ¡Gracias!